Saludos, pilotos virtuales. Yo soy Overspeed. Bienvenidos de nuevo a DCS World en su vertiente Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos de nuevo en suelo británico para defenderlo del ataque de las fuerzas de la Luftwaffe. Y habríamos venido antes de no ser porque la actualidad banda y tuve que hacer un vídeo sobre el nuevo mapa de Sinaí, que os voy a dejar aquí a la izquierda en DCS World, y también de todas las noticias bomba que han ocurrido cuando se supó que iba a salir el Flight Simulator 2024, e hicimos un directo de casi dos horas que os gustó mucho y os voy a dejar también aquí. Pero ahora ya estamos listos para continuar con nuestras tareas, así que vamos a volver a donde lo dejamos anteriormente. Hicimos un vídeo muy exhaustivo sobre el Spitfire para ponernos a sus mandos y ahora mismo tenemos que hacer combate. Os prometí un vídeo de combate y hoy vamos a hacer un vídeo de combate. Debemos interceptar una fuerza alemana que viene a bombardear Canterbury y ha sido detectada por nuestros sistemas de alerta temprana, así que vamos a unirnos con otras fuerzas de Spitfires para defender nuestro territorio. Va a ser un combate de muchos contra muchos, va a ser un caos y eso aquí cuando quiero empezar a acostumbrarme a qué es lo que se siente en una batalla aérea de decenas y decenas de aviones en las que no sabes por dónde te vienen los tiros y tienes que acostumbrarte a estar mirando delante y detrás y no hacer la guerra por tu cuenta. Vamos a tratar de interceptar esos bombarderos Henkel y los 109 que vienen a bombardear Cambridge y lo haremos con la ayuda de otros Spitfires para ponernos las pilas, porque la última misión de esta saga será la que hagamos en el desembarco de Dunkerque. Así que seguid conmigo, uniros a este nuevo vídeo que espero que os guste porque empezamos ya. ¡Vamos! Bueno, pues vamos a dejarnos de chachara y como ya lo hicimos el otro día, vamos a arrancar el avión y esta vez lo vamos a hacer más rápido sin pararnos en explicar cada cosa. Así que venga, batería, media inch, ponemos los magnetos, paso de combustible, llevamos el combustible a tener presión de combustible y le damos al cebador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filtro antipartículas, ahí está, activado y desde aquí, paso de combustible, listo, que no se acelere mucho. Ahí está, lo vamos a dejar en 1100. ¿Vale? Activamos. Flaps de radiador automático, el pitot y el fuel pump. ¿Vale? Y FF activados. Y... Esto lo podemos cerrar. ¿Vale? Midilla, ahí está. Vamos a dejar el range en 300 yardas y... 35 pies. ¿Vale? Luces on. Y vamos a dar unos minutillos para que el aceite se vaya calentando un poco. Bueno, antes de salir, vamos a calar el altímetro, así que aquí. Vamos a ponerlo a 1013. Más o menos por ahí. Ahí está. Y entre que hacemos una cosa y otra, vamos a ir yendo hacia la pista. Le dará tiempo ya al motor a calentarse. Comprobamos combustible. ¿Vale? Quitamos freno. Y vámonos. Vamos a ver que no tengamos ningún obstáculo delante. Ahí está. Ya me he puesto más cerca de la pista para... Bueno, vamos a tener que perder tanto tiempo en hacer el taxi. Vamos a salir un poquito más para aquí. Ahí está, ahí recto. Ahora tendremos que dar vueltas alrededor del aeródromo para ganar altitud porque tenemos que hacer Rejoin sobre un pueblo que está cerca del Támesis a unos 15.000 pies. ¿Vale? Rejoin con todos estos que vienen. Entonces, si llegamos más bajos, vamos a estar sufriendo todo el rato para ir con ellos. Así que es mejor ganar la altitud antes para no tener que forzar mucho el motor. Vale, vamos a centrarnos ahí. Más o menos. Listo. Esperamos carlina. Vale, hemos puesto... No. Vamos a poner el compensador del timón para el despedir. Al máximo. ¿Vale? Y venga. Vamos a salir ya. Paremos un poquito la palanca hacia delante. Venga, ahí. Vamos a salir. Eso es. Suavecito. Suavecito. Tren arriba. Vamos a ir quitando compensador. Bajaremos las RPM a 26. El boost a 4. Vamos a quitar el compensador lo que hemos puesto al timón. Vale. Y vamos a ir virando. Vale. Ahora se trata de ir ganando altitud poco a poco alrededor del aeródromo. Más o menos aquí a 1.500 pies por minuto. Hasta llegar más o menos a 12.000 pies o así más o menos. Y a partir de esa altitud ya podemos empezar a pensar en dirigirnos rumbo 060 hacia donde tenemos que hacer el rejoin, que será más o menos aquí. ¿Vale? En Milton. En la zona de Milton. Cuando estemos llegando a esa zona los deberemos de ver porque serán como unos 16 speedfiles más o menos. O sea, que se tienen que dejar ver en el cielo. Vale. Estamos llegando a los 10.000 pies. Recordad haber quitado el filtro antipartículas. De acuerdo. Vamos a quitar ya las luces. Y ya por aquí más o menos. Cuidado que no se nos encabrite la cosa. Vamos a dar paso al oxígeno. Ahí está. Ya estamos a más de 10.000 pies así que vamos a ir mirando izquierda rumbo 060. Aproximadamente. Ahora aquí ya podemos tener cuidado de que se nos caiga mucho la velocidad. Es muy fácil que pase en este avión. Ahí vamos 030. Hay que mirar un poquito más hacia la derecha. Yo creo que por aquí. Como digo, tendremos que ver al grupo de speedfiles. Todavía no, pero bueno. Vamos a bajar un poquito el morro. Vale, ahí veo el Támesis. Y el pueblo Milton debe estar por allí. Vale, ahora están mirando hacia la izquierda. Es un buen momento para recortar. Como van a ir ahora ya, yo creo que mirarán 180 grados y van a ir hacia Dover. Es el momento que nosotros estamos esperando para terminar de unirnos. Ahí están. Joder, son un huevo, eh. Vamos a escoger este primer grupo. Y si podemos unirnos a ellos. Sin tirar de la palanca, eh. Tenemos que hacer que el avión vuele. Nada de pegar palancazos hacia atrás. Tenemos que dejar que vaya laveando y el propio avión ya nos va a llevar. Si tiramos de la palanca hacia atrás, lo que vamos a hacer es aparte de que aumentaremos el ángulo de ataque de una manera muy brusca vamos a generar mucha más drag y nos vamos a frenar. Aparte que es meter mucho más estrés a las superficies de... Ya estamos aquí, eh. Igual en vez de ir con estos y vamos a sufrir más. Vamos a ir un poquito hacia abajo. Y vamos a pasarnos... porque a mí me gusta más la información a la derecha entonces me los pongo a mi izquierda y vamos a intentar formar con estos, eh. Vamos a pasar por debajo. Ahí estamos. Y vamos a colocarnos, eh. Un poquito más a la derecha. Vale, por ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí que se siente uno... parte de un tobo, eh. Vamos a intentar mantener la formación con ellos tranquilamente. Tenemos el oxígeno activado. Y sobre todo en esto, pues... yo creo que... lo que tengo que hacer es... no ir... no hacer la guerra por mi cuenta. Siempre estar fijándome en V6 y tratar de ir con Spitfires. Siempre. A veces es muy difícil porque te puedes... te puedes intentar encenegar. Ojo con estos, eh. Te puedes intentar inyectar los ojos en sangre y tratar de derribar como sea un bombardero. Pero creo que no hay que estar más de tres segundos detrás de un bombardero, eh. Tres segundos intentar disparar y romper. No permanecer mucho tiempo detrás porque en ese momento se te va a poner un 109 detrás seguro. Entonces, tácticas de Zuman Boom hasta que se haya resuelto el primer cruce, ¿vale? Porque el primer cruce va a ser un caos. Vamos a encontrarnos con un montón de 109s, con un montón de Henkels y eso va a ser una sangría. Entonces, una vez que se haya resuelto ya el primer cruce y haya pasado un tiempo de batalla, ya podemos empezar a hacer la guerra por nuestra cuenta. Pero al principio no. Yo creo que al principio es fundamental tratar de mantenerse con la cabeza fría. Estoy intentando hacer planos externos pero en cuanto estoy un ratito se me van, eh. Es difícil. Así que hay que disfrutarlos el tiempo que duran. Pero este no tiene ningún tipo de ayudas ni de piloto automático y enseguida hay que volver otra vez a la cabina para intentar mantener una formación más o menos decente. Yo creo que así me vale, eh. Tampoco hay que obsesionarse con mantener una formación de patrulla acrobática. Sobre todo cuando entremos en combate porque no podemos permitirnos el lujo de estar prestando más atención a mantener la formación que sobre todo en este tipo de avión a estar mirando constantemente a nuestro alrededor y sobre todo a nuestro 6. Entonces, ahora mismo, vale, estamos en territorio aliado pero cosas que tenemos que saber. En la zona de Dover tenemos flak y tenemos defensas. Pues si las cosas se ponen feas nos vamos al suelo. Si nos va persiguiendo algún 109 pues hoy a lo mejor nuestros antiaéreos nos ayudan a quitárnoslo de encima. Y como digo, tratar de no hacer la guerra por nuestra cuenta. Se me están yendo un poco. Voy a subir un poco el boost. Tratar de no hacer la guerra por nuestra cuenta y no permanecer más de 4 o 5 segundos detrás de un de un Henkel. Vale. Ojo, ¿me están poniendo nerviosos? No. Vale. Cuando ves que se mueven mucho es porque ya han visto a los malos, ¿eh? ¿Ves que están cambiando mucho? Sí, 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 sí. Han visto algo, ¿eh? Vale. Vámonos con estos. Hay que escoger un grupo. Yo voy a escoger este. De momento no los veo, ¿eh? Pero yo voy a escoger este Speedy. Vamos a subir el boost y vamos a subir las RPM a 28. Boost y RPM de combate. Recordad que esto no lo podemos mantener mucho tiempo, ¿eh? Pero más vale forzar un poquito el motor y no morir. Me parece que ya los veo, ¿eh? Hostia, hay un huevo. Vosotros igual en YouTube no los veis. Vamos a mantenernos con este Spitfire, ¿eh? Este Spitfire está picando ya. Vamos a mantenernos en su 6 para protegerle. Vale, hay un huevo. Hay un huevo, ¿eh? Estos ya son alemanes, ¿eh? Vale, nos mantenemos con este. Madre de Dios, esto es que es un caos, ¿eh? Mucho cuidado con este. Vamos a mirar con este tío. Mucho ojo a nuestros 6, ¿eh? Dios, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Este es un alemán? ¡Dios! ¡Dios! Vale, no veo nada, ¿eh? Vamos a mirar. No me fío. Cuando pase eso no vamos a mantenernos siempre en un rumbo fijo, ¿eh? Vamos a ver si si alguien se dispara. Vale, este es un... ¡Buah! Ahí tenemos dos alemanes, ¿eh? Vamos a escoger la que se está liando aquí. Vamos a escoger este. ¡Mirad! Este es un 109, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a intentar llevarnos a nuestro... a nuestro combate. Combate de giros. Miramos atrás. ¡Dios! Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que se te ponga alguien detrás. Este, 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 este me está buscando. Este me está buscando. Este me está buscando, ¿eh? ¡Dios! Aquí ya, amigos, no... Aquí hay miedo, ¿eh? Aquí yo ya, ya no sé... Vale, vamos... Te puedes intentar defender de este y vamos a ver que nuestros aliados empiecen también a derribar a algunos. No intentéis ir en un blanco fácil. Nos podemos centrar en este tío. Vistazo atrás. Vale, ahora no tenemos a nadie detrás. ¿Qué es lo malo? Que al hacer un vistazo atrás puedes perder de vista y de hecho me ha pasado. En ese segundo que he estado mirando a mi seis he perdido de vista al que tenía delante. Vale, pasa eso. No pasa nada. Quitamos el boost. Permanecemos mirando. Ahí está. Hijo de... Hijo de... Hijo de... Hijo de... Vale, pásame por ahí. Pásame por ahí, cabrón. Pásame por ahí, cabrón. Ahí estás, ¿eh? Oh, cuidado con eso, ¿eh? Aquí no tenemos traje anti-ges. Le voy a mostrar quién es el camarada John Overspitzel. Bueno, no. Overspitzel sería si fuera alemán. Soy Mac. MacMurdoch Overspitzel. Ahí el tracking no lo tengo bien. Ahí el tracking no lo tengo bien. Su puta madre. Bueno, da igual. Eso os puede pasar, ¿eh? No tener bien configurado el tracking pero bueno, ahí lo empiezo a tener, ¿eh? Le hemos ganado el 6. Ahora ya es un combate de desgaste. Desgaste, mierda. El tracking. Vamos a intentar ganar el 6 en el miraje pero nosotros somos mejores. No intentar no tirar mucho de la palanca estamos ganando el 6, ¿eh? Creo que ahora mismo no tenemos a nadie detrás. ¿Qué es lo malo? Ahora no me voy a permitir el lujo de mirar si tengo alguien en el 6. ¿Por qué? Porque le perderé de vista. Vamos a meter un poquito más de potencia al motor. Ahí, 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 ahí. Ese speedfart me puede ayudar. Creo que sea un alemán también, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos poco a poco, poco a poco. Nos lo estamos trabajando bien, ¿eh? Nos lo estamos trabajando bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Nos lo estamos trabajando, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vale, ahí estamos detrás. Ahora ya vamos a intentar ir recortándole. La batalla no sé por dónde por qué derrote nos habrá ido. Él ahora mismo está preocupado de que nosotros no le jodamos. No podemos forzar mucho más el motor, ¿eh? Nos olvidamos de tocar la palanca de gases. Ahí está. Estamos ganándole terreno. Ahora, ¿qué es lo que pasa si disparamos? Que se van a quedar los proyectiles detrás. Porque estos virajes que estamos haciendo nos están haciendo tirar muchas Gs. Voy a intentar tirar delante de él un poco. Pero esto no va... Ahora mismo no va a funcionar. Tengo que estar más cerca. Así que poco a poco y con paciencia vamos a ir ganándole siendo un poquito más suaves que él. Vamos a intentar... ¿Veis que me estoy acercando? Ahora mismo si le disparo no le voy a dar porque los proyectiles se van a quedar detrás. Tengo que estar más cerca. Voy a intentar ir por el morro un poquito por delante de él. Por ahí. ¡Oy! Le hemos dado. No está muerto aún, ¿eh? Pero está tocado. Está tocado. Está tocado. Eso es lo malo. Que tienes que hacer... Tienes que hacer disparos a ciegas, ¿eh? Ahora está nerviosito ya. Está nerviosito. Exactamente. Ahí. Ahí. Ahí te quiero. Más cerca. Más cerca. Más cerquita. Más cerquita. Ahí. Ahí. Ahí está. Otro toque. Otro toque. ¡Uy! Está desesperado. Se va al suelo. No está muerto, ¿eh? Pero le hemos dado dos toques. Ahí tenemos el antiaéreo de Dauber, ¿eh? Este se quiere ir para Alemania. No, amigo, no. Vente, Alemania, Pepe. Alemania, no te vas. Ahí está nuestro... Ahí, 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 ahí. Que se asuste con nuestros antiaéreos. Estamos jugando en casa. Tenemos ventaja de local. Mira el cabrón cómo se va al suelo. Eso es lo malo. Le hemos metido un par de pepinazos y su avión sigue volando igual, ¿eh? Pero bueno. Buah, está desesperadete. Está desesperadete. No pasa nada. Ahí esos virajes está perdiendo... Está perdiendo. Sigue estando ahí. Quiero hacer... Quiero hacer tijeras. Lo cual me viene bien porque me voy acercando más. Adiós. Joder. Todavía aguanta el cabrón. No, pero está muy tocado, ¿eh? Está muy tocado. Este se va. Se va, se va. Se va el 109, se va por el barranquillo. Vamos a confirmar la kill, ¿eh? Porque puede que esté tocado pero no hundido. Nada, está muy jodido. Vamos a presionar. Presiona ahí. Este ya como mucho está ya luchando por su vida para irse a Alemania. Eso... Eso ya es una sentencia de muerte, ¿eh? Vamos a... Vamos a asegurar. Uy. Tiene poca potencia, ¿eh? Vamos a intentar al de jugar nuestra potencia a la suya. Queremos volver a casa con una kill. Ahí, en ese cruce. Venga, ahí. Crúzate, crúzate, crúzate. Cabrón. ¡Hostia puta! Casi me da. Pero bueno. Venga, venga, venga. Aquí más vale ser paciente, ¿eh? Está ahí. Estoy viendo su humo. Vale, ahora vamos mucho más rápido que él. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos... Estamos todo el rato adelantándole. Así que vamos a frenar un poquito para adecuar nuestra velocidad a la suya. Su motor se va a parar en cualquier momento. Fíjate que lento va. Pero en cualquier momento se va a parar el motor. Entonces, nosotros vamos a aprovechar eso para ponernos detrás de él. Joder, fíjate si es que... Si no se le ha parado el motor ya, ni bien ni mal. Bueno, Hens... Hens Muller. Hasta luego. Hasta aquí llegó tu aventura. Joder, aún aguanta el 109, ¿eh? No, no, pero esta ya se va. Adiós. Hostia, una casa, tío. Te has cargado la casa de mi tía. Madre mía. El jardín de mi tía Mary. Bueno. Derribado. Hostia puta la que hemos liado. En el pueblo, tío. Me cago en su madre. Madre mía la que ha liado en el pueblo. Joder, la hostia. Bueno. Cuidado con esto, ¿eh? RPM. Vamos a bajarlas. A 25. El boost. Vamos a bajar a 8. Y vamos a subir un poco, ¿eh? A ver qué coño ha pasado. A ver si podemos ayudar un poco al resto de compañeros. Nos hemos centrado en este tío. Vamos a subir hacia la zona de Canterbury porque creo que es la zona que querían bombardear. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Vamos a ascender un poco a ver si vemos algo más. Vale, se ha liado parda por aquí, ¿eh? Vamos a bajar. Joder, fijaos la que se ha liado aquí. Claro, en el rato que nosotros hemos estado entretenidos, por lo menos nosotros hemos cumplido con lo nuestro, ¿eh? Vamos a subir un poco las RPM y bajar el boost aquí a que se refrigere un poco el motor. Pero esto es Canterbury, ¿eh? A ver, pienso que la mayoría serán aviones derribados pero hostias. Algunos igual han soltado las bombas pero ya no hay ni rastro de la batalla. Es que estas cosas son batallas que pasan muy rápido. Vale, pues nada. Nosotros vamos a... No estoy encontrando más. Ves, hay restos aquí de... Ha habido hostias por todos lados. Nosotros hemos acabado con el Spitfire pero bueno, no sé si hemos hecho más mal que bien. Sobre todo el huerto de la tía Mary. Pero, oye, en estas cosas uno no elige dónde cae el enemigo. Fijaos aquí la que se ha liado, ¿eh? La cantidad de humos que hay. Hay que estar atentos pero estoy viendo que no dispara la... No dispara el flak y la artillería. Eso es un claro caso de que no hay enemigos. Cuando no tengamos claro la IA sí que lo sabe. No tenemos claro si hay amigos o enemigos si vemos puntitos en la zona. Si sabemos que hay artillería triple A flak en la zona y que está disparando pues eso quiere decir que hay malos pero ahora mismo no. Así que vamos a ir pensando de volver al aeródromo de combustible. Vale, el tanque secundario todavía no empieza a bajar. Así que bueno, vamos a volver. Y siempre con un ojo de que no nos vayamos a encontrar a más malos. Y vamos a aterrizar. Oye, tenemos la suerte que estamos intactos. Nos ha pasado un pelo un par de veces pero estamos intactos. Al final hemos acabado haciendo la guerra por nuestra cuenta pero es que con la IA es muy difícil organizarse. Normalmente la IA tiene la prioridad de derribar a los bombarderos. Entonces se han lanzado como locos a por los Henkel y los 109 se han lanzado como locos a por los cazas. Y bueno, en medio del barro pues no hay mucho más que hacer más que uno proteger su propio culo y si tienes la oportunidad de derribar a alguien. Venga, vámonos a casa. Bien, tenemos campo a la vista por fin. Así que filtro antipartículas otra vez on. Vamos a subir las RPM a 27 y ahora vamos a ver qué tal, porque no hay cosa que más joda que liarla en el último momento en el aterrizaje. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? No rozar la punta de las alas. Eso yo considero que es lo más difícil con diferencia en DCS cuando no tenemos las ayudas en el aterrizaje y en el despegue. ¿Cómo evitarlo? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Una rotura. Entonces entraremos rápido, más o menos a mitad de pista aunque ya sé que hay que hacerlo más alto pero lo que mola hacerlo rasante no te lo quita nadie. Entonces viraremos en la rotura ensuciaremos el avión a 160 millas por hora bajamos tren a 140 millas por hora bajamos flaps compensamos morro arriba y continuamos la aproximación a 100 millas por hora mientras vamos mirando y tocamos tierra. Y en el último momento es lo peor porque hay que intentar tocar con los tres ejes más o menos a unas 90 millas por hora y en el último momento cuando el avión empieza a perder velocidad el torque empieza a hacer creer que tu morro mire a la izquierda y es muy difícil compensar eso sin que te toque la punta de las alas a ver cómo coño lo hacemos, ¿eh? Venga, mitad de pista más o menos yo creo que en el último momento habrá que meter timón derecha y freno neumático venga, saludamos a John miramos tiramos con decisión 160 tren 140 flaps ahí está vamos mirando un poquito compensamos morro arriba ponemos las RPM a tope ya vale vamos bajando la velocidad más o menos a 100 millas por hora y vamos mirando y tenemos que colocar la punta de las alas en la cabecera apuntando la cabecera haciendo una órbita cuidado que no baje mucho la velocidad ahí estamos vale estamos un poquito bajos pero bueno vamos a ir haciendo la órbita ahí me hubiera gustado no estar tan bajos pero bueno siempre hay que intentar buscar cosas para mejorar y aquí es que es todo habilidad esto es todo habilidad aquí ya da igual los procedimientos están muy bien pero si luego no los puedes llevar a cabo vale veis de esta manera nos conseguimos no perder la pista en ningún momento aunque tenemos un morro enorme de esta manera nos podemos aproximar bien a ver vamos un pelín rápidos cuidado con eso vamos a terminar ya de equilibrar las alas y miraremos a final de pista voy un poco descentrado un poco descentrado pero bueno morro arriba ahí ya vamos a intentar controlando a ciegas palanca hacia atrás perdemos velocidad ahora me estoy tocando palanca atrás del todo y ahora cuidado que el avión va a querer empezar a la izquierda la derecha la derecha mantenemos el eje hostia vale estoy llevando la palanca atrás que eso ayuda bastante mantenernos con toquecitos ahí está oye pues no ha ido tan mal joder ha ido todo muy rápido estaba comentando la aproximación un poco no estaba bien vale he ido muy bajo y no estaba centrado en la pista pero bueno he conseguido he conseguido salvarlo en el último momento que es lo más importante no tocar vamos a meter los flaps flaps arriba ahí está no tocar con la punta de las alas cuando aterrizamos eso es fundamental eso es fundamental es un error que le pasa a todo el mundo que es muy fácil cometerlo una cosa que no os he dicho y que funciona bien es que en el momento que aterricéis y que ya veis que no os vais a volver a elevar os recomiendo llevar la palanca atrás del todo vale la llevamos atrás del todo de esa manera nos vamos a ayudar a que el avión esté más equilibrado y que no hagas esas cosas de hacer virajes como una peonza en el último momento bueno pues ya estamos venga vamos a llevarlo otra vez vamos a abrir la carlinga y vamos a llevarlo a donde hemos salido que creo que es aquí exactamente esta parte de aquí bueno amigos pues sanos y salvos en casa un día más y con el Spitfire intacto listos para luchar otro día y yo creo que después de esto estamos ya preparados esta misión la voy a volar pero sin grabarla con los miembros del Patreon para ir pues bueno para ir para ir poniendo las pilas ya para lo que se viene porque lo próximo y ya para finiquitar esta mini saga del Spitfire va a ser una batalla en Dunkerque en la que tenemos que cubrir la evacuación de todas las tropas que tenemos allí o al menos es lo que yo quería hacer ya sé que no coincide con la época del mapa anda mira se me ha olvidado apagar la luz de navegación está encendida a pesar de la batería bueno no coincide con la época del mapa porque este mapa está basado en el 44 pero no importa me apetece recrearla porque para eso tenemos un sandbox así que yo creo que después de todo esto que hemos hecho lo que haremos esta noche estaremos preparada para hacerla y esa misión si que será multijugador espero que se anime bastante gente a volarla ya sabemos que este mapa no lo tiene todo el mundo este avión lo tiene todavía menos gente y además los assets de la segunda guerra mundial o sea hacen falta tener tres cosas no es fácil bueno conseguir gente que tenga las tres cosas y quiera volarla y que le graben pero lo vamos a intentar y espero grabarlo y que os guste sin más si os ha gustado ya sabéis comentad dejadme un like y suscribíos al canal si no lo estáis para más vídeos de simulación aérea de todo tipo hasta pronto amigos y suscribíos al canal